¿Cuál es tu nombre? Jamie ¿Hace cuánto vives por aquí? 22 años ¿Ahí es juez día del hombre, sí o no? Creo ¿Eso es algo extravagante o normal? Bacano ¡Ay! Empezamos desde ya Bueno, ¿cómo es tu nombre? Luis Luis, ¿qué haces por acá? Parchao ¿Parchao como así? Jugando, hablando ¿Hablando qué? Carcajada Carcajada, bueno Ayer juez día del hombre ¿Tú consideras que eso es un día extravagante o normal? Normal Bueno, ¿cuál es su nombre? Marcián Medrano Marcián, ¿qué haces por aquí? Esperando la novia No, ya ves, Dios, Medrano Y novia, está Y novia también Uno, dos y tres, bueno, ¿con tu nombre? Daniel Daniel, ¿qué haces por acá? Yo vivo por aquí ¿Hace cuánto? Hace, no, nada, 15 años No joda Ya perdiste Eso no me lo esperaba ¡Extronómetro! Ya Bueno, ¿cuál es tu nombre? Ose ¿Hace cuánto vives aquí? No vivo por aquí Listo, ¿cuál es tu nombre? Daniel Daniel, ¿hace cuánto vives por aquí? A veces A veces A veces, ¿cómo así? Voy y vengo Ayer fue un día del hombre, ¿verdad? ¿Tú ves eso normal o es extravagante? A veces Pero a veces, ¿qué? Entonces voy y vengo Ya ha dicho dos veces la misma palabra, no la voy a repetir, ¿oíste? ¿Hace cuánto vives aquí? Uno, dos Cinco meses Ya lo dijiste, perdió cinco meses ¿Cuál es tu nombre? Kimani ¿Cómo? ¿Hace cuánto vives por aquí? Un poco de año ¿Hace cuánto? Mucho Ajá, ¿y tú piensas que el día del hombre fue ayer? No sé No lo sé, tú dime Ya me dio Listo, ¿cuál es tu nombre? Agustín ¿Quieres participar? Sí Bueno Lucía, ¿hace cuánto estás con este negocio? Hace rato Ajá, ¿y vive dónde? Aquí Ahí llegó el día del hombre ¿No? Ajá Ajá, ¿y tú puedes considerar que eso es algo extravagante o normal? Mmm Uno Casual Casual ¿Como así? Casual Ya repetiste dos, no puedes repetirla tres veces la misma palabra ni demorarte mucho, oíste Vive en Chile, ¿verdad? Cuéntame, ¿cómo vende la arepa? Tres mil Sí, ajá, pero ¿tres mil cuántas? Eh... Cada una ¡No! Ya perdió No, me detienes de decir no ¿Por qué repetí tu tío? Bueno, ¿cuál es tu nombre? Joel Joel, ya sé cuánto estás por acá Perdíos sin perder ¿Qué? Ajá, déjame, dale No, no, no Vamos a darle otra por la segunda oportunidad y ya Si te la cagas otra vez, porque... Vamos ¿Cuál es tu nombre? Joel ¿Hace cuánto vives por aquí? Hace años ¿Ayer juegue el día de qué? ¿No sabes? No Es Dios No ¿Tu nombre? James Bond Ya sabes que no puede pensar mucho Tal vez Y tampoco puede repetir la palabra a la misma vez ¿Sí o no? Ajá, ¿ayer qué fue? Miércoles ¿Día de qué? Hombre Ajá, y ayer día del hombre, eso, ¿cómo lo considera usted? ¿Extrabagante o normal? Fácil ¿Fácil como así? Bacano Ya perdió ¿Nombre? Hernando ¿Hace cuánto estás acá? Uah, hace qué 30 años ¿Pero tú eres Moto Tarsin? No Nito, ¿cuál es tu nombre? Santiago ¿Hace cuánto vives por acá? No jodas Ya perdió No jodas 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 No jodas